El Espíritu Santo El Espíritu Santo A ti mi guerrero invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos Mis ser, mis victorias A ti mis respetos Señora, señora, señora Señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre